Toda la fuerza deportiva de Informe 4 por Facebook Live. El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas. Miércoles 20 horas. Dale like a nuestra fanpage para estar atento a las notificaciones. Informe 4. Toda la fuerza deportiva. Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de Informe 4 y por supuesto hoy aquí con mucha información vamos a estar hablando de una disciplina que en el último tiempo ha crecido y mucho. Uno ve que es una tendencia subirse a la bicicleta mountain y empezar a andar. A la mountain bike y empezar a andar, meterte en el campo traviesa. Muchos, aquellos que recién se inician, lo vemos en ruta, por distintos caminos de la zona este de Mendoza, en grupos de numerosos chicos o chicas o grupos mixtos, que comienzan una travesía distinta. El ciclismo se ha convertido en el último tiempo en un método de vida en algunos jóvenes que empieza a apasionarse. Y el caso es de Marcos Quintana, a quien quiero agradecer y saludar a esta hora de la tarde. Marcos, ¿cómo estás? Es un gusto, es un placer poder dialogar con vos. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Todo bien, por lo menos ustedes. Es un gusto poder estar acá en la nota. Por ahí, viene bien que nos destaquen porque no siempre tenemos todo el apoyo. Es lindo saber que te tienen en cuenta. Bueno, Marcos, contanos un poquito hace cuánto que te dedicás a esto y cómo surge lo del ciclismo en una nueva modalidad, ¿no? Porque un poco lo que hablaba al comienzo es esto, ¿no? Que está la moda de la mountain bike, subirte y empezar a andar kilómetros y grupos grandes de personas, ¿no? Y sí, en el ciclismo yo hace que ando, que corro cinco años más o menos. Y lo hago como ocho años más o menos. Bueno, empecé porque me corté los ligamentos boleando en la escuela. Y antes de empezar a usar la bicicleta, hacía atletismo. Y ya después me empezó a entusiasmar la bicicleta. Y bueno, la primera carrera creo que la corrí en el 2015. Y ya ahí, ya no paré. O sea, empecé a entrenar mucho más seguido. Ya tenía objetivos, ya cuando empecé ya. Normalmente no andaba muchos kilómetros como ahora. Tenía un descanso mucho mejor que ahora porque yo ahora entreno seis veces a la semana. Entonces el cuerpo tiene un desgaste importante. Marco Sos, subcampeón mendocino. Sub-23. Bueno, varios logros obtenidos en el 2019. En una competencia, en competencias que se han tornado atractivas, ¿no? Uno habla quizás del ciclismo tradicional, que es el ciclismo de ruta. Lo más importante que sucede son las metas de sprint, que genera entusiasmo con la velocidad, las metas de montaña, las contrarreloj. Son eventos importantes, pero lo que tiene el mountain bike es quizás disfrutar la naturaleza y lo difícil de su trazado, ¿no? Aquí también juega un papel importante la resistencia del ciclista. Y para mí también lo que más juega también es estar bien físicamente. O sea, puedes correr, pero no sé si vas a terminar entero. Vas a terminar reventado. El ciclismo de ruta a mí me gusta. Es más, me sirve mucho para la mountain bike. Se complementan muy bien las dos disciplinas. Pasa que el ciclismo de ruta ya lleva muchos años más que la mountain bike y tiene más tendencia, o sea, tiene más auge. Marcos, ¿empezaste con el ciclismo de ruta o siempre agarraste la mountain bike? No, empecé con la mountain bike y bueno, con la mountain bike anduve mucho en ruta con la mountain bike. Pero ya después me empezó a gustar mucho el campo y me empecé a meter mucho más al campo que a la ruta. ¿Cómo es un día de entrenamiento tuyo? O quizás preparándote para alguna competencia. Sabemos que ahora este año ha sido un año atípico. Este 2020 en donde no han habido competencias prácticamente. Pero ustedes tienen que seguir subiéndose a la bici y seguir rodando. Porque los entrenamientos son importantes. Contanos un poquito justamente cómo es este entrenamiento. En esta etapa específica de cuarentena, cómo te vas manteniendo para no perder ritmo. Y mantenerme, estoy comiendo muy bien. Tengo una nutricionista que es la que me acompaña este año y espero el próximo año también. Y bueno, trato de mantenerme siempre en peso y de tratar de comer bien. De tener conducta. Aparte, lo único que hago ahora es salir a andar. No hago nada específico, como decía el año pasado. Ya este año, como no se va a hacer nada, es preferible guardar el cuerpo y las ganas para tener el cuerpo al 100% el año que viene. Tienes todo un equipo de trabajo y eso es importante porque tenés, como decías, una nutricionista que te lleva adelante todo el tema alimentario. Y también tenés preparador físico que te da una rutina específica que tenés que ir desarrollando. Contanos un poquito cómo tomaste esta decisión de afrontar un equipo de trabajo justamente para lograr los objetivos que te han puesto. La decisión la tomé el año pasado cuando estuve en la entrega de premio del campeonato y ya ahí me propuse las cosas mucho más serias ahora. Estaba muy bajo de peso. Estaba pesando aproximadamente 60, 61 kilos. Cuando tendría que haber estado pesando 66, entonces eso influye mucho. Te quita mucha potencia, muchos rendimientos y varias cosas más. El entrenador que tengo es mi papá, el profesor de Educación Física. Aparte, en sus tiempos, cuando era más joven, se dedicaba a entrenar y ya tiene mucho conocimiento. Y tengo días de carga, días livianos. Tengo días muy variados. Es importante trabajar siempre con un pulsómetro y con la decadencia. Son cosas que se compran por separado para la bicicleta. ¿Cómo es una carrera en mountain bike? Contanos. ¿Qué características tienes o cuáles son las que más te gustan a vos? Porque hay gustos y gustos. Vos hablás con un ciclista de ruta y te dice Bueno, a mí montaña no me gusta porque físicamente no puedo, no le encuentro la vuelta. ¿Sucede lo mismo con el mountain bike? Sí, hay un montón de modalidades en la realidad. Acá normalmente lo que mucho se corre es campo a campo. No se corre mucho XCO, XCB. Y dentro de esa rama, la rama del XC es muy explosivo. Tienes que estar muy bien físicamente. Tienes que estar bien fino. En cambio, en la carrera acá, tenés que tener muchísima resistencia y tener una buena adaptación. Y aparte, días previos, semanas previas, tener una buena alimentación. Y comer bien. Yo normalmente lo que hago es una semana antes de la carrera, ya es liviano, no es reventarse. ¿Cómo ves esta modalidad del ciclismo mountain bike? Porque se ha tomado una tendencia importante. Hoy uno sale en horarios de la tarde o sábado, domingo, en la mañana y veo un número importante de gente haciendo actividad física y prácticamente el 80% es gente que salió a andar en bicicleta. Ha tomado una tendencia fuerte esta actividad, ¿no? Sí, en los últimos años ha tomado muchísima tendencia. Es más, hay mucha gente nueva ahora que no la ha visto antes de la pandemia. Y aparte, la bici tiene muchas cosas buenas. Hay mucho respeto, hay código. Siempre te ayudan, no hay... O sea, el compañerismo siempre está. Es lo que quiero recalcar, que en otros deportes no está. Lo que pasa hoy en día, la bici está muy cara. Está muy cara. Es algo que realmente cuesta, cuesta mantener. Porque ya una cadena, ya la tenés arriba de los 2.000 pesos y eso es lo más barato. Y ahí para arriba tenés que empezar a sumar. En una competencia, más allá de los gastos, lógicamente, de logística, los gastos de inscripción, qué tenés que llevar como para afrontar la carrera. Porque decimos que mecánicamente también la bicicleta tiene sus errores que podés y podés subsanarlo en el momento, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante esa situación, teniendo en cuenta los insumos? Sí, siempre hay que llevar una caja de herramientas, tirarrayos, cortacadenas, y bueno, y una buena aceite, que eso es lo principal de esto. Porque la cadena, la transmisión y todo eso sufren un montón. Tienen mucho desgaste. Se desgasta mucho más que en un entrenamiento. Marcos, cuando hablamos de esta disciplina, el ciclismo, que se torna por momentos caro como para poder comprarte la bicicleta y salir a andar, porque también no es comprar cualquier bicicleta, ¿no? Son bicicletas con algunas características importantes, más livianas, con una buena transmisión. Hablamos ya de un equipamiento importante. Si hablamos económicamente, aproximadamente una carrera como para decir, bueno, voy a ir a correr y quiero comprarme una bicicleta. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? Sí, la bicicleta más grata hoy en el mercado creo que es aluminio. Está en nueva, nueva, 40 lucas. Quería, más o menos. Ya hay más si querés mejorarla y sumarle un montón de cosas. Pero, de correr, se puede correr con cualquier bicicleta. Yo cuando empecé a correr con una 26, súper base, base. Y cuando yo empecé, noté muchísimo la diferencia de una 29. Yo en una 26 iba pedaleando a tope y el otro iba regulando en una 29. Entonces, eso también tiene mucho que ver con el rodado que compré. Las 29 hoy prácticamente es una tendencia. Las 26 prácticamente han quedado relegadas, ¿no? Hoy la mayoría se compra ya la rodada de 29. Sí, hoy sí, en realidad ya en el mercado ya está a 29. Ya a 26 se ve muy poco. No sé por qué, pero siempre me sentó más la 26 para los senderos que la 29. La 26 para mí era mucho más llegable. ¿Qué diferencia le notabas en la 26 a la 29 justamente en los senderos? Y en los senderos le notaba un montón de cosas. El andar, o sea, el andar en la 29 es mucho más rápido, pero es menos manejable. La 26 tiene mucho manejo. Y las cubiertas yo las sentía mucho mejor que la 29. Aparte, trabajas mucho menos en la 26 que en la 29. Y van pasando los años y te vas dando cuenta que las cosas, cada cosa cambia. Y varía todo, el material, todo. Por ejemplo, yo tenía un material base y no era lo mismo que tener un material como los que tengo ahora. Que hay mucha diferencia. Decías vos que la parte del senderismo es más importante una de los 26. Y si vos te subís a una 26 y tenés al lado un competidor de 29, ¿es mucha diferencia, digo, a la hora de rodar? ¿O pensás que quizás con la 26 les podés sacar mucho más rédito? Sí, yo a una 26, qué sé yo, le veo mucho más rédito, pero para el sendero. Bueno, ahora lo que es Rodalba y la 29... No, no, hablamos de sendero, hablamos de sendero que quizás aquí es donde vos marcás una diferencia que es interesante, hasta podríamos decir estratégica a la hora de planificar una carrera. Porque vos podés decir en un sendero, me voy con la 26 que yo me siento más cómodo, y no tengo que estar radiando con la 29, y quizás es hacer mejor tiempo, yendo con una rodada a la 26. Sí, no, igual no sirve apretar siempre. Yo, con la nutricionista que estoy, que es Daniel Ayup, de Salud y Física San Martín, me hace la altimetría, todo, y ella me dice cuándo comer, cuándo apretar y cuándo no. Yo hace, con ella que estoy, casi 7 meses, y de esos 7 meses que estoy, he mejorado un montón en la parte física, y gracias a eso tengo una mayor potencia en todo, y me ha levantado muchísimo rendimiento. Vemos que, en cuanto a lo deportivo, te has, digamos, intentado, de alguna manera, profesionalizarte en una disciplina bastante compleja, y querés ir por todo. Has hecho una apuesta fuerte al ciclín este año. Sí, este año era fundamental. Trabajé 3 meses con mi viejo, que me preparó físicamente, y me veía muy bien para este año. Estaba mucho mejor físicamente que el año pasado. apostaba mucho más. Y mi idea era correr un argentino, pero no llevo económicamente con el tema de plata, hoteles y todo eso. Sí tengo espónsores, que es Metalúrgica Valle, Salud y Física, y un supermercado que se llama Carnicerías Dala, y APEF, que es una asociación de profesores. Y eso me ha ayudado bastante para este año. Lo único que se corrió este año fue la carrera de Rual Valle Beltrán, que ahí me pudieron pagar la inscripción. ¿De cuánto estamos hablando de inscripción para una carrera de estas características? Inscripción, inscripción. Acá en Mendoza ya están rondando más de los mil pesos. Si es por argentino, sale mucho menos. Y es una carrera más importante por argentino. Pero el tema es que el viaje y todo eso se hace mucho más caro. Toda la fuerza deportiva de Informe 4, por nuestro canal YouTube, el mundo del deporte en la voz de sus protagonistas, en vivo y en directo. Suscríbete a nuestro canal YouTube Informe 4. Para estar atento a las notificaciones, activá la campana. Informe 4. Toda la fuerza deportiva. Conozca la quiropraxia. Un cuidado de salud vitalista, único en la zona este. Mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852 0263 154 50 50 25. www.quiropraxiaesteves.com.ar www.quiropraxia.org.ar Su columna vertebral, en manos de un profesional. De plástico se trata, polietileno San Martín, ventas por mayor y menor, polietileno San Martín. De plástico se trata, polietileno San Martín. www.quiropraxia.org.ar Si un vecino de tu zona tiene COVID-19, respetá su intimidad y no compartas fotos ni rumores sobre su salud en las redes sociales. Al coronavirus lo enfrentamos entre todos. Municipio de General San Martín, nuevo gobierno. Informe 4. Toda la Fuerza Deportiva. ¿Y un argentino es una serie de carreras durante el año? ¿Tenés que ir a distintas provincias o se hace por única vez en un solo lugar? No, el argentino es por todas las provincias y creo que se corre una vez al mes. Y, por ejemplo, si ganas las etapas y todo eso, te coronan de campeón argentino con una malla, una malla líder. Sin lugar a dudas se busca el oficio para poder llegar a cumplir estos sueños, ¿no? ¿Por qué no pensar que el 2021 sea el año de que puedas hacer esta recorrida a los sponsors, aquellos que quieran apoyar el deporte y poder ser también un ente motivador para aquellos jóvenes que se han volcado al ciclismo y que quizás digan, bueno, a ver, probemos, vamos todos. Pueden buscar quizás dos o tres que tengan ganas de participar del argentino y hacer un gasto en común. Digo, hablo uno hablando más y pronto rápido, pero ¿por qué no pensar en armar como un equipo y hacer un gasto entre todos, no? Sí, estaría bueno. El tema es que no todos los pibes que están acá tienen esas posibilidades capaces de poder llegar. Sí tienen rendimiento, andan muy bien. La verdad yo con los pibes que estoy saliendo son mucho más chicos que yo y andan muy fuerte, muy fuerte. Es más, hay uno de esos que es campeón mendocino de prejuveniles y es su campeón mendocino de prejuveniles de dos campeonatos diferentes. Por eso siempre digo, siempre viene bien ayudar, transmitir la experiencia que tiene uno hacia otra persona para que esa persona pueda buscar, tener más posibilidad de llegar, no que no cometa el mismo error. Y repito, quizás sea el momento de poder hacerlo entre todos. De estos chicos, que quizás algún empresario que esté por allí, que esté viendo la nota, ¿por qué no de los gobiernos municipales poder hacer algún aporte para que sean los representantes de Mendoza en estos torneos argentinos? ¿Hay gente de Mendoza que participa de ellos o no tenés conocimiento? Sí, sí hay, en el Montambay hay. Y hay gente de tu unidad que es campeón argentino. De hecho hay uno en mi categoría, que es campeón argentino en su 23. Y corrió este año conmigo y la verdad que el pibe es muy humilde. Me transmitió toda su experiencia y bueno, estuve hablando con él para ver cómo hizo para llegar y todo eso. Y llegó a través de muchos sponsors y de gente que no les falló. Los sponsors cumplieron a Yajatal, igual que él. Qué bueno que esto se pueda lograr. Marcos, me decías que esto del ciclismo te ha cambiado y mucho en este último año. Estás muy enfocado en lo que es esta situación. Con la pandemia, ¿te ha ayudado justamente a mentalizarte en esto y quizás que no hayan otro tipo de distracciones que puedan perjudicar el entrenamiento diario? No, la verdad que nunca perdí a dónde quería llegar y siempre fui positivo. Nunca perdí la fe de que esto se podía terminar. Y los sueños nunca los he dejado de soñar, los sigo soñando hasta el día de hoy. En la realidad, igual no me he quedado quieto, me sigo moviendo, sigo tratando de conseguir sponsor para el año que viene. Que quiero llegar bien, quiero llegar muy bien el año que viene. Y si tengo la posibilidad de ir a correr aunque sea una fecha y hacerme ver con las personas y equipos grandes y andar bien, ver si pasa algo. Marcos, ¿qué has dejado de lado por el ciclismo? Sí, de lado he dejado a mis amigos. Antes me juntaba mucho, antes era de salir mucho, antes de estar con la bicicleta, de empezar a formar. He dejado también de salir, antes salía mucho, cuando era un pendejo, pendejo, pendejo. Y ahora me cuido muchísimo, no tomo alcohol, no fumo. La verdad que tengo una vida bastante tranquila en ese sentido. Y de arrepentirme no me arrepiento, porque creo que fue lo mejor que hice. Conocí muchas personas muy buenas que hoy en día me ayudaron muchísimo. Me ayudaron muchísimo también en el crecimiento deportivo mío. Estuve muy bien aconsejado y tuve a mi papá y a mi mamá al lado que me apoyaron muchísimo. Ahí justamente me preguntan las familias, ¿de qué manera encontraste en ellos ese apoyo para esto que tomaste vos la decisión de seguir? Sí, sí, me tomó muy bien, porque empezó como una locura y ahora estamos hablando de otros parámetros. Empezó como un hobby. Lo sigo haciendo como un hobby, pero ya no tanto ese hobby. Ya tengo a gente que me está ayudando al lado. Hoy me decís, salí 50 kilómetros, 52, no sé cuántos kilómetros hiciste en el día de hoy. Que para mí es una eternidad, tío. Yo salgo a andar en bici, yo llego a Junín, vuelvo y ya tengo la lengua por el piso. No quiero saber más nada. Por cinco días dejo la bici tirada, porque no aguanto más. Pero digo, ¿esto del tiempo, las distancias, las horas de entrenamiento son siempre las mismas? ¿Hoy ha sido un día tranquilo? ¿Ha sido un día bastante agitado dentro y en el marco del entrenamiento? Sí, hoy en parte sí, pero no estuve hoy al 100%. Hoy, como mucho, anduve al 80% en la actualidad. No estoy como estaba cuando empecé ahora a principios de año. Por ahí, sí, llego a mi casa reventado. Llego con todos los músculos llenos de ácido láctico. Pero igual, estoy todos los días, así, arriba de 50 de kilómetros todos los días. Y hay periodos que te agotás, que no das más físicamente y tenés que descansar. No tenés que autoexigirte más de lo que das. Tenés que respetar al cuerpo. Tenés que saber cuidarte, de alimentar bien, dormir bien. Y últimamente eso de dormir bien no está durmiendo bien. Pero, por ahí, siento los bajones anímicos, mal, en ese sentido, físicamente. Son muchas metas y muchas cosas que estás propuesto. Pero cuando retrotraes en el tiempo, ¿te acordás de esa primera carrera o la primera vez que dijiste, bueno, a ver, voy a probar, me voy a subir a la bici y voy a hacer una competencia? ¿Lo hiciste porque querías ver qué onda o ya decidido que iba a ser una forma de vida? No, lo hice por gusto y por placer. Quería correr, aparte, la primera carrera que corrí fue para ayudar a una asociación que se llama Mises Solidarias, que ayudan a los chicos que no tienen cosas económicas para comprar, como zapatillas, ropa, bueno, y un montón de cosas más. Y esa carrera, hoy en día en Río, hoy se hizo muy famosa. Bueno, vienen muchos corredores. Una carrera muy linda, se hace en el Seferino, y la verdad que lo hice para ayudar. Y ya después de esa carrera me empezó a gustar muchísimo. En la realidad, ya ahí empecé a andar mucho más de lo que realmente anduve en esa carrera. Y sufrí muchísimo ese día, la verdad. ¿De qué manera sufriste? Contame. Sentí cansancio, sentí mucha fatiga muscular, tuve muchos problemas, la verdad. Me quedé sin agua, me pasó de todo, pero la verdad que me gustó bastante. Por ahí, la carrera no es el paisaje, no lo disfrutás como lo disfrutás entrenando. Le da mucho más sabor al paisaje entrenando. O sea, es como que en la carrera vas al 100% y no te acuerdas ni por dónde has pasado. ¿Has encontrado lugares que vos decías, wow, esto no tenía conocimiento que existía? ¿Andando por allí entre medio de los campos? No, la verdad que no me hacía. Pero bueno, yo antes de estar en el mountain bike y de estar en el atletismo, fue muchos años el básquet. Y de un día para el otro, en unos años me cansé del básquet y me dediqué al atletismo. Y en el atletismo también andaba muy bien. Y ya después, bueno, que pasó esto, dejé el atletismo y me dediqué a la bici, me quedé a disfrutarla más que todo. Y bueno, dejé que todo esto vaya fluyendo. Nunca pasé por la expectativa por arriba. Siempre dejé que el tiempo diga lo que tenga que decir. Me decís que el argentino es un sueño que te gustaría cumplir. Pero ¿hay alguna carrera en la cual te gustaría participar que sea en particular una carrera especial? Por ejemplo, hay algunos maratonistas que dicen, bueno, me gustaría correr la Maratón de Nueva York. Me gustaría correr los 40 kilómetros de montaña o las 24 horas, la carrera de 24 horas de travesía. No sé, ¿hay alguna carrera de esas que te quita el sueño? Sí, me gustaría correr mucho Río Pinto. Bueno, queda acá en Argentina, en Córdoba. Ahí hay muchos competidores de primer nivel. Y se hace por UCI. Y más o menos hay como 5.000 corredores en esa carrera y es muy grande. A nivel nacional y latinoamericano. Viene gente de todos lados. De Chile, Venezuela. El año pasado vino un europeo de España. Viene mucha gente. Aparte es un circo grandísimo. Y eso es lo que me quita mucho el sueño. Que se necesita mucha plata. Yo tuve la posibilidad de ir a ultrafontaña. Y otra carrera grande. Como esa, pero no del mismo nivel. Bueno, Marcos. Realmente nosotros nos ponemos muy contentos de escucharte. Nos encantaría verte en un argentino. Sabemos de las ganas que le estás poniendo el esfuerzo. Y estas cosas vale la pena destacarlas. Cuando un deportista decide ponerse un equipo que lo acompañe para mejorar día a día. Esas cosas son realmente muy valoradas. Y nosotros queremos destacarlas de aquí. Desde este humilde espacio que es nuestro programa. Pero bueno, darle a conocer que hay un deportista en la zona este que se llama Marcos Quintana. Y que tiene muchos sueños por cumplir todavía. Una persona joven. Y que se está preparando para poder hacerlo. Así que, sin duda, tener la oportunidad de poder agradecer a aquellos que te han acompañado y que te acompañan. Día a día. A través de esta disciplina deportiva. Sí. La verdad que muy agradecido. Y la verdad que muy feliz. Porque si no hubiera sido por esas personas, hoy por hoy no estaría donde estoy hoy. Y como siempre lo digo. Siempre con humildad y con mucho corazón. Y aparte de ayudar a otras personas que siempre te piden consejos. Y bueno, quería también agradecer a Salud y Física, a Daniel Ayub. Bueno, a mi familia. A mi esponsor, Metadrógica Baggi. A Carnes Dalla, que es de Ezequiel Figueroa. Y bueno, a la Asociación de Profesores de la PEF. Que ellos también me ayudan muchísimo. Y bueno, a todos mis amigos. Y a la gente que me rodea al lado mío. Que siempre me apoya por adelante. Marcos, te mandamos un abrazo enorme. Y los agradecidos somos nosotros. De poderte tener en nuestro programa. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Espero que sigan teniendo éxito. Y que no paren con este programa. Porque está muy bueno. Bueno, espero que se den todo lo que ustedes sueñan con este programa. Muchas gracias. Así pasaba aquí por Informe 4, Marcos Quintana. Este ciclista que tiene su vida por cumplir. Que se ha propuesto en su carrera deportiva. Estar sin lugar a dudas a la vanguardia. Nosotros queríamos demostrarlo de esta manera. Nosotros nos despedimos del programa del día de hoy. Para invitarlos que el próximo fin de semana. La próxima semana, mejor dicho. El próximo miércoles. Nos volvamos a encontrar aquí. Por la pantalla de Informe 4. A través de YouTube. Y de Facebook Live. Y por supuesto. A través de la 100.9. A donde vamos a estar con ustedes. Durante gran parte del programa Radial. Un abrazo grande para todos. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Chao. Toda la fuerza deportiva de Informe 4. Por nuestro canal YouTube. El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas. En vivo y en directo. Suscribite a nuestro canal YouTube Informe 4. Para estar atento a las notificaciones. Activa la campana. Informe 4. Toda la fuerza deportiva. Conozca la quiropraxia. Un cuidado de salud vitalista. Único en la zona este. Mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana. Es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves. Miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852 0263 154 50 50 25. www.quiropraxiaesteves.com.ar www.quiropraxia.org.ar Su columna vertebral en manos de un profesional. De plástico se trata, polietileno San Martín, ventas por mayor y menor, polietileno San Martín. Miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. www.quiropraxia.org.ar Si un vecino de tu zona tiene COVID-19, respeta su intimidad y no compartas fotos ni rumores sobre su salud en las redes sociales. Al coronavirus lo enfrentamos entre todos. Municipio de General San Martín. Nuevo gobierno. El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas, en vivo y en directo. Suscribite a nuestro canal, YouTube Informe 4. Informe 4. Para estar atento a las notificaciones, activá la campana. Informe 4. Toda la fuerza deportiva.